¿Qué es lo que te traje? Ay, gracias, gracias. ¿Te gustan? No, pero lo importante es... El detalle. El detalle, gracias. Esta es la manera correcta para besar a tu gato. Agárralo sin que se lo espere. Apriétalo contra tu cuerpo para que se entere cuánto lo amas. Dale unas caricias. Agarra suavemente su carita hermosa. Míralo en los ojos y dale un beso tierno. Ari, ¿qué dicen los gatos? ¿Y los pájaros? No. Mira, Ari. Se te ha caído un bigote. Se te ha caído un bigote, Ari. Sí, es tuyo, sí. Se te ha caído un bigote. ¿Qué hacemos? ¿Te lo pegamos? ¿Te lo pegamos o qué hacemos? El Tic-Toc Dancer. Al Superman. La Metraleta. El Tic-Toc Dancer. El Tic-Toc. El Tic-Toc Dancer. ¿Tic-Toc Dancer? ¿ ...fácil, ilegal. Paso 1. Compra una caja de premios de gato. Paso 2. Abre la ventana de tu cuarto. Paso 3. Agita la caja de premios como si tu vida dependiese de ello. Tenga un poco de paciencia. Una vez aparezca un Michi, atráelo dentro de tu casa con los premios. Después deja que coma un poquito para que te quiera y se sienta cómodo. ¡Enhorabuena! ¡Ya tienes un Michi en casa! No abuses este poder, no nos hacemos responsables de gatos perdidos. Coma frutas y verduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!